Después de hoy te aseguro que no querrás botar este tesoro que tienes en casa y que normalmente las personas lo botan. No hablo precisamente del aguacate, a pesar de que es un alimento perfecto, estoy hablando desde el hueso que contiene o la semilla. ¿Cómo la vamos a utilizar o cómo la vamos a preparar y para qué es esta semilla? Nosotros para prepararla tenemos que quitarle su cáscara y la vamos a poner a cocinar con un litro de agua. ¿Cuáles son los beneficios que nos va a aportar esta semilla? Si usted es una de las personas que sufre de dolencias musculares, si sufre también de hipertensión, sufre de diabetes, sufre de colesterol alto. Esto le va a ayudar a usted y si usted quien está viendo es una dama, esto también le va a ayudar para sus uñas, le va a ayudar para su cabello. Se va a ver mucho más bella de lo que hoy está y aparte que va a estar mucho más sana. Le quitamos la piel que trae. Vamos a apoyarnos con un cuchillo. Chicos, recuerden que si aún no están suscritos en nuestro canal, por favor lo hagan para que nos apoyen y escríbanos desde qué parte nos están viendo, desde qué país nos están viendo, junto con su nombre y su apellido, para nosotros poderles enviar un saludo en el siguiente vídeo. El saludo de hoy es para Adolfo que nos saluda desde Colombia y también para la señora Carmen de Veracruz. Recuerden que acá en nuestro canal no únicamente van a encontrar recetas, tips de alimentación saludable, sino que también van a encontrar los ejercicios que con tan solo hacer los 15 minutos al diario, ustedes pueden estar seguros que van a estar mucho más saludable aquella persona que quiera bajar de peso, también va a bajar de peso y le va a traer otros beneficios a su vida. También ejercicios para los glúteos, para las piernas, para aquella dama, aquel caballero que quiera trabajar en esta zona específicamente, lo van a poder utilizar sin problema alguno. Tenemos que asesorarnos de que esté absolutamente toda la concha, toda la cáscara, toda la piel, que ya esté quitada. ¿Cómo lo vamos a tomar? Luego que ya esté listo como tipo T de infusión, ya ahorita igual más le vamos a explicar, pero lo ideal es que lo tomemos en ayunas y también por las noches que es bastante de dormir. Esto también es antioxidante, por lo que los beneficios son múltiples, chicos. Vamos. 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 el rallador. Así que ya que tengamos acá nuestra semilla rallada, vamos a traer el litro de agua y vamos a colocar lo que previamente habíamos rallado. Recuerden que vamos a colocar a hervir durante 10 minutos. Ahora una vez que ya esté hirviendo durante 10 minutos vamos a encontrar otro recipiente con un colador y vamos a traer lo que previamente está hirviendo y lo vamos a colocar acá. Y ahora chicos esto lo vamos a dejar que fríe un poco para poderlo consumir tipo T. Y vamos a agregar una cucharada de miel pura, orgánica. Yo le agrego una sola cucharada de miel, si ustedes le quieren agregar dos tranquilamente lo pueden hacer, sin embargo yo no quiero tampoco que quede tan dulce. Únicamente quiero que opaque un poco el sabor amargo que pueda que tenga el té de la semilla del aguacate o de palta. Chicos únicamente cuando ya esté un poco más frío podemos empezar a ingerir como una infusión de té. De igual manera recuerda que si aún no estás suscrito a nuestro canal por favor lo hagas, no es tu comentario desde que país nos estás viendo y activar la campanita luego que te suscribas para que estés al tanto de todas nuestras recetas que te van a ayudar a ser un ser saludable, a vivir de la manera más sana posible. Te veo en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.